Se traicionó mil veces, lo vi en sus ojos Amanecía en su cama y ya la sentía lejos Le dejé mil cartas, dormidina en mis palabras Mi ciego y ella, con otro entre las sábanas Y empecé a escribir y tengo un charco en la libreta Al lado lo que me quema, mafiao y está haciendo mi esquela Agüelo y tiemblo, te prometo que no quiero hacerlo Se me va la vida en ello, tengo que contártelo Vistiendo en camisa, aspirando por un tubo Otros salieron bien, fue nuestra culpa apretar los nudos Quizá no haya más sangre porque ya la he dado toda Haciendo de Picasso en tu casa las sombras Si lo miras bien, no somos tan distintos Tú y tus complejos, yo y lo cardíaco Si nunca tuve suerte, si dejaste que temblase Si estoy pintando tu nombre encima de los mármoles Dile que soy oro, que soy más que todos Que no soy tu perrito, pero ladro y muerdo Cansado de esperar, rulando la quinieda Lo triste fue descubrir que no era solo un día a la semana Apostando al rojo, dejando que esto duela Diciéndote te quiero, poniéndote cachonda Con mi pena en tolo hondo, buceando, buscando unas monedas Mirándonos a los ojos, lagrimeando, viendo que te vas Llego sin maletas, corazones, líneas rectas Ves tu vida pasar, pero te importa una mierda Todas las promesas, el equilibrio que soñabas Dejando atrás al resto, ahogándome en caricias Sin ir a misa, rezan queriendo sanar sus males Veinte primaveras que padecieron fuego en nuestras pieles Mis chavales, lo que quise contarte La mierda que me mata, todo lo que consigue desquiciarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!